En medio de la alegría de las familias esmeraldeñas, la alcaldía realizó la noche del viernes el evento denominado Esmeraldas de Luz, encendido del árbol de Navidad. El evento se desarrolló en el malecón del balneario Las Palmas. Cientos de espectadores disfrutaron de un evento de primera que buscó encender una luz de amor y esperanza ante la difícil situación que vivimos actualmente en el país. Vico Villasís, alcalde del Cantón Esmeraldas, fue el encargado de encender las luces que brindan un ambiente de alegría en el turístico balneario. La alegría de los niños se reflejó al ver la lluvia de colores y el encendido del árbol que dan el inicio a la verdadera Navidad. Disfruten la noche, esta noche la hemos hecho con cariño y así no le guste a muchas personas, a los que creen que es súper fácil hacerlo o creen que las cosas están ahí. hoy decían que estaba la mesa servida. Porque esmeraldas lo hacemos todos, los niños, los jóvenes, pero la esperanza y la fe, esa no la perdemos. Y vamos a trabajar incansablemente por esta ciudad. Vamos para adelante. La esmeraldas que queremos la construimos todos. El alcalde aprovechó el momento para anunciar que en la próxima semana se firmará el convenio para la adquisición de un equipo caminero junto a EPPetroecuador para llegar con obras y asfaltado en los diferentes sectores de esmeraldas. Se aprobó el proyecto de la maquinaria 48 máquinas nunca antes para esmeraldas, para asfaltado, recolección de basura y 12 bolquetas. Los concejales Jorge Perea, Lilian Orejuela, Galo Cabezas, Laura Ayagual, Ramón Echeverría, José Mafárez y la vicealcaldesa Yoli Márquez también fueron partícipes del evento navideño, quienes brindaron los mejores deseos a las familias esmeraldeñas por Navidad y el nuevo año. Enmeraldas, como te quiero.